La función exponencial. La función exponencial, vamos a tener dos condiciones importantes. Si la base es más grande que uno, va a tener un crecimiento creciente. ¿Cierto? Vamos a grabar acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos una función exponencial, donde la base es mayor que uno, va a pasar siempre por el uno cero. Recuerden que este es el X y este es el Y, y el crecimiento va a ser así. Si el A está entre cero y uno, la función es f de X igual a la X. El crecimiento ahora va a ser decreciente. Es decir, va a pasar nuevamente por el uno, cero uno. Eso está en la guía. Entonces, ahora lo que nosotros nos piden los ejercicios que están acá es tratar de darle valor al X y encontrar cómo se dibuja esta expresión. Para ello, vamos a hacer inmediatamente uno de los ejercicios que aparece planteado en la página 11 que yo entregué. Vamos a borrar esto para poder dibujar. ¿Ya? Entonces, nosotros nos dice, graficar y igual f de X igual a 2 elevado a X y después nos pide el B graficar y igual f de X igual 2X más 1. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es darle valores al X. Recordar que el plano cartesiano tiene un componente X y un componente Y. ¿Ya? Y el punto que uno grafica se llama X con Y. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a dar valores al X pequeño partiendo por el menos 2, menos 1, el 0, el 1 y el 2. Lo mismo lo vamos a hacer en la otra. Vamos a ir haciéndolo en paralelo. Se coloca lo mismo, pero la función representa en cada uno distinta expresión. ¿Ya? menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces, evaluamos la función donde dice X, donde dice X que menos 2 se reemplaza a Y. Entonces queda Y igual 2 a la menos 2. Y eso es un cuarto. Perfecto. Ya, lo voy a hacer más pequeño para que podamos darnos cuenta después de ese detalle. Entonces aquí queda 2 a la menos 2, eso es 1 partido por 2 al cuadrado, eso es un cuarto. Entonces el punto que debo representar es el menos 2 coma un cuarto. A su vez, si vale menos 1 va a quedar Y, es igual a 2 a la menos 1, esto es 1 partido por 2, un medio. Entonces queda menos 1, un medio. Cuando vale 0 queda Y igual a 2 a la 0, eso es 1, 0, 1. Si vale 1 va a quedar Y igual a 2 a la X, pero X vale 1, queda 2. Y si vale 2 queda Y igual a 2 al cuadrado, que es 4. Y eso queda 2 a 4. Ahora, cuando nosotros al 2X le sumamos 1, para que como yo ya tengo el valor de 2X que es 1 cuarto, a 1 cuarto le sumamos 1, queda 5 cuartos. Entonces el punto que debemos representar es menos 2,5 cuartos. 2,5 cuartos. Si vale menos 1 el valor era 1,5. Entonces 1,5 más 1 3,5. ¿Ya? Hoy no sé por qué se cobre esta cuarta cosa. Entonces queda 3,5 entonces queda menos 1,3,5. si vale 0 es 1 1 más 1 es 2 si X vale 1 es 2 porque estamos fíjense lo que estamos haciendo voy a mostrarlos mejor después después se borran acá un cuarto un cuarto le sumo 1 5 cuartos un medio le sumo 1 3,5 a 1 que está ahí le sumo 1 a 2 a 2 le sumo 1 queda 3 entonces esto es 1,3 después dice a 4 le sumo 1 queda 5 entonces de nuevo a 2 le sumo 1 queda 3 porque dice que a 12 X le sumo 1 a 4 le sumo 1 5 ¿Ya? Entonces lo único que había que hacer era sumarle 1 ¿Cómo creen que va a quedar el dibujo? la gráfica de esta función entonces lo vamos a dibujar ya vamos a hacer el plano acá a ver ya vamos a hacerlo oh estoy derechito vamos a hacerlo de nuevo de ahí está el eje X y el eje Y no necesito abajo por eso no lo hago más largo ya X abscisa se llama y este eje se llama ordenada que es el Y este y entonces vamos viendo vamos a dibujar primero esta expresión esta vamos a hacerlo primero dice a menos 2 entonces como nosotros vamos a ir dándole valores este es 1 2 3 4 5 6 7 y acá también 1 2 3 menos 1 menos 2 menos 3 acá está el 0 11 dice primer punto ya primer punto vamos a dibujar vamos a dibujar este primero todo esto primero y lo vamos a dibujar con otro color ya vamos a dibujar con rojo y después cambiamos a otro color ya entonces dice menos 2 para X aquí está el menos 2 dice 4 para Y un cuarto para Y menos 2 un cuarto ahí después dice menos 1 un medio ahí después dice 0 1 ahí después dice 0 1 está listo 1 para X 2 para Y ahí después dice 2 para X 4 para Y ahí entonces dibujo esa es la función F de X igual a 2 elevado a X ahora observen que nunca toca el eje X hay una asíntota que se llama no toca el eje X no llega a tocarla llega muy cercano al X pero no lo toca luego vamos a dibujar con otro color un amarillo la función F de X esta que está acá ya entonces ¿qué dice? dice menos 2 5 cuartos menos 5 cuartos es más grande que 1 entonces ahí ahí no marca a ver a ver si a ver si me resulta ahí sí ya entonces dice menos 2 5 cuartos 5 cuartos es 1,25 va ahí después dice estoy tomando esto lo que están de otro color no rojo menos 1 3 medios 3 medios de 1,5 ahí ahí está el 3 medios después dice 0,2 ahí después dice 1,3 ahí después dice 2,5 2,5 ahí entonces la función va a ir así voy a borrar ahí un poquito porque no me gustó mucho como quedó por favor vamos perdón aquí esto volvemos deshacer entonces vamos a deshacer eso ya vamos a marcar de nuevo entonces estamos aquí estamos 1,3 2,5 entonces así así le digo entonces ¿qué va a pasar? ¿qué ustedes creen? ya ese dibujo ustedes lo deben hacer en su en su librito que les mandé que es del gobierno ese material del gobierno que entrega entonces usted lo único que tiene que hacer es rellenar yo lo hice en otra hoja por el espacio pero nos dice las siguientes preguntas ¿qué podría concluir al observar la gráfica? que hay un desplazamiento ¿hacia dónde? horizontal hacia arriba o hacia abajo ¿qué desplazamiento hay? un desplazamiento vertical que va hacia arriba ¿qué cree que?